Buenas, somos No Asisten con un video más de cambios en nuestro sistema para la mejora continua y en este caso vamos a ver cómo se mejora la parte de orden de cocina podemos de esta manera agregar un detalle o modificar un detalle actual en las órdenes de cocina como podemos ver tenemos todas nuestras órdenes acá y la forma sencilla, rápida y exitosa de cambiar la orden o el detalle de la orden sería de esta manera buscamos la orden que nos interesa, en el caso de esta por ejemplo el número 13 seleccionamos donde dice detalle y nos carga el detalle actual entonces de esta manera podríamos por ejemplo cambiar el número de teléfono y decir que el cliente cambió el número, lo actualizamos y automáticamente en la orden ya se actualizó el detalle si queremos, si abrimos el panel digamos que por error o queremos ir viendo detalles distintos e ir cambiándolos simplemente para desaparecer este panel le damos doble clip y listo por ejemplo en la mesa 9 podemos ver que aquí está el número de orden orden 9, entonces de esta manera podemos saber en que orden estamos y no equivocarnos y cambiar los detalles que queramos o por ejemplo agregar una dirección y le damos actualizar y automáticamente ya el sistema actualiza la información que ingresamos este es un pequeño video clip para cambio de orden de detalle y Gracias por ver el video.